¡Suscríbete al canal! Salimos no, perdemos si no Denunciamos, denunciamos Lo peor que no lo hemos encontrado en la partida anterior El mismo, eh No, no, si el hacker lo mató a la vela Ah, que lo han matado, vale, vale ¿Pero qué es eso? ¿Salimos o qué no? No, la acabamos si no Y... No, está aquí en el disco ¡Fartful! Lo que le he dicho es que seguimos Y ya Más que nada por no tener que volver a invitar a todo mundo Que es el mismo perro de antes, tú Bueno, antes estaba nuestro equipo, ahora contra él Sí De verdad No sé si se puede hacer... A mí me ha matado a través, eh De todo, eh Es difícil de todo A mí me ha matado sin apuntarme, sí Sí Pero a través de paredes Igual a través de techos no puedes Por la... por como está hecho No, porque... Lo que... Lo que hace el cheater Con el programa ese... Uh, perdón Pensé que era... Pensé que era el enemigo No, si es enemigo Eh... No, sí, pero digo Pensé que era el otro Ah, vale Me va a decir que... Que estaba de buena onda Sí, sí Eh... Esto... El cheat ese lo que tiene es que... Él se tiene que pegar a la pared ¿Entendés? Ah... Sí, claro, claro Está bueno jugar osa para ganarle Está bueno jugar osa Vale Con la osa hasta que no se pegue hasta tu escudo No te puede hacer nada Vale, nos ponemos si quieres... Vale, ahí en ruinas no porque estamos en bajada Lo creo que lo mejor es eh... principal Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que abusa el hack ese como tal Es el hecho de que... Cuando estás... Espequeando y tal Si ves el... El cañón del arma como tal Cuando miras a la pared Pesa que en primera persona no lo ves En tercera persona el cañón del arma atraviesa la pared Claro Por lo que estás fuera del mapa Sí, sí, sí Es... Es esa mecánica la que abusa el cheat Claro Sí, el tipo... El tipo ese es justamente ese cheat Es... Es justamente eso Te ve en tercera persona Y aparte Lo más rancio es que... Literalmente el tipo aprieta la W y gana solo Porque tiene tiro automático Claro Y es como que el aimbot va a la parte del cuerpo que vos estás exponiendo Entonces con la osa te hace mierda si estás poniendo el escudo Vale Porque si te ve la manita... Vale Ah mira, lo han matado Perfecto Lo han matado, lo han matado Qué grande Ay El tío se acaba de tragar el van solo por eso que es grande Yo no lo hubiera hecho Ya te digo Ya te lo digo Yo eso no lo hago Es que al final te van a llevar más a ti que al otro Real Sí Y no me apetece Arriba hay uno Bienvenido No me apetece 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 Te voy a pagar No me apetece Sí No dime No le hacía nada. Ah. Dayman. ¿Qué hacía? No lo sé. Bueno, GG, gente. Ya no podemos hacer nada. ¿Les ha quitado el baneo o no se lo ha puesto? Qué raro, ¿no? No, no. Al otro lo banearon. El que lo mató en la primera ronda, le pegó con un secuestro en la segunda y… Ah, en serio. Lo banearon y lo cambiaron. Hostias. No puedes jugar con el turnchito. Qué barbaridad, ¿no? Qué feo. No, no. Un casecito. Renta, ¿no? Bueno… Le ganamos. Claro, no me he dado cuenta, tío. La verdad, ¿quién defensa? Se reinmoló el timbre del chito. Se carga a todo el mundo, ¿eh? Me voy al infierno, pero te traigo conmigo. Sí, sí, te voy conmigo. Easy, gente. Juego con límite de FPS. Juego con límite de 260. Total, el monitor coge 240. ¿Para qué meter más a la gráfica y tal? Todo cerrado. Ok, Raiden. Hay que empezar de directo los próximos días. No paro de hacer tiempo. O sea, no se para. ¡Mama! Sí. Vale, perfecto. ¡No! ¡No me dejes jugar! ¡No me dejes jugar! ¡Ah, no! Por listo. Que se quede ahí. Igual no lo ve. Ahí entra. Vale. No me dejes. No me dejes. Ponerles en algún sitio que no sea wallbaneable, tío. El suelo. No hemos caído en agua. Complicado lo que me estás pidiendo en el mapa del litoral. ¿Vamos al baño? Baño, baño, baño. El tema es bueno. La gacha. Sí. Es la trampilla, tío. Me ve a la cama. Ve a la cama, tío. Vaya. No. Aquí, aquí. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Vi epi, vi epi. Ah, vale. No, pero ya está. En cuenta, en cuenta. No, no. ¡Amigos! Te voy a rebañar. Estás esperando todo headshot encima. Sí. Ya pasa. Ya lleva como… Ya lleva por lo menos una hora jugando sin maneo. Sí. A ver, a ver. Uy, una cosa ha visto. Toma. ¡Ey! Espérate, espérate. Que el chaval es esmeralda 1. Que además ha jugado ranked todavía. Con 92% de partidas ganadas y 6 de KD. Y sigue sin ser baneado. Ok. Y 47 partidas solo. Casi. 47. Fíjate. A ver, eso, a Sami te iba a decir. Vean. Vamos, fin. A ver, sí, sí. ¿Quién es tú? No, 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 no. Es que ha venido muy rápido, eh. Hay visto que no tiene ni que disparar siquiera, tío. O sea, que te pones delante y dispara ya automático. No, hacemos una jaulita con la Sami y lleno de bollo alrededor. A ver si se mata a cero con la barricada. Venga. Escuche, quemonos todo en site y barriquemos todas las puertas. Vale. Sí, sí, todo, todo. Y lleno de bollo. Karen, no la barriquen todavía. Tengo que poner las trampas. Vale. Porque Karota no tiene el hack para ver las trampas. Pero, ¿dónde nos podemos quedar? Igual, te digo que el chique que tiene ya, por ubicarnos en el sentido que ya atraviesa a través de la pared, que eso es su único, te ve todo. Te ve todo y hasta rompe la trampa automático. Por eso estaba bueno el gollo, porque el boludo se rompe a sí mismo. Es verdad. Entonces... ¿Qué es eso? Bueno. Ay, esta pared, esta pared, por favor. Ay, otra vía morí. Ay. Está bueno si querés buscarlo en internet para así sabés cómo es. Tipo, para así sabés lo que tenés que hacer o no. Está en contra. ¿Qué haces eso? ¿Chuny? Ah, para la puerta. Ahí viene. Puerta de servicio, puerta de servicio. No, creo que es el de ventana. Creo que no es ese. Creo que es el de ventana, eh. La cocina. Sí, es el de la ventana creo. Hace un agujerito, déjame a mí. Hola. Me da miedo hasta ponerme acá. Ponme detrás, Flexix. Ponme detrás. Uy, qué susto me ha dado, coño. ¿Cómo? Ponme detrás, así. Atravete los refuerzos. Sí, tío. Qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Veis, se ha puesto delante, sí. No, gane. ¡Uy, está en la puerta! Están en la puerta, sí. Está disparando otra vez el refuerzo. Vale, va para... Qué susto me ha dado, tío. Puerta de servicio está sin abrir. Ahí está otra vez, ¿sabes, Klossy? A la conquista. Te acabas al buscar. Qué susto me ha dado, tío. Es que ves, mirá. Atravé el reforzado, mirá, mirá. Es un asco. Es que no me lo esperaba, no se escuchó a nadie que me ha matado, tío. Qué salto he pegado. Lo peor es que me hice un puente atrás y me voy a poner atrás para que me maten. Justo, tío. Qué barbaridad. Qué pena. Vale, cachillo. Creo que las Azami sí que funcionaron al final, eh. A ver, nos morimos al instante. Lo que habéis dicho es que tiene que acercarse a la pared. A la pared. Y me pillé justo un lugar en el que no había ninguna pared lo suficientemente cerca. Sí, sí. La habéis denunciado, ¿verdad? La habéis cortado. Aunque no sirve de nada, eh. Ni el manual lo han cero. Sí, no lo han cero. Nada distinto. Y a saber desde hace cuándo lleva haciendo trampas y lo que le quedará hasta que lo baneen. Y si es diamante... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Hace una fuente en la mesa de pool. Vení. Poné paredes en la mesa de pool. Vale, ¿dónde crees que viene? Tarda demasiado en ponerse. Sí, ¿no? Sí, ya está. Subo arriba a la mesa. Ay, te quiero romper el azar. Me ha pegado un tirito. Está en hookah, me parece. No, no, no. No, no, no. Ese es. Ese no sé si es, tío. No, no, no. No sé si es. Los hopkeers andan revividos, boludo. Sí, te quiero. Sí, los compañeros de él tienen unas ganas de ganar la caja. Vale, vine a... Ah, pero... Nos van a matar igualmente. Ahí está. Qué pena. Ok, tío, los otros tryhardeando con… Está tirado, está tirado. No, tarda mucho, tío, qué pena. No, y los otros tranquilos, eh, no. Ganemos, ganemos. Totalmente leguito. Mira el lío, por si acaso. Si, no. Si, no. Y los otros ahí, tranquilamente, droneando, escaneando. Nada, queda uno, matémoslo. Es una class. Sí, tío. Memoria muscular, literalmente. No, no hacker. Tiene memoria muscular. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Te veo.